Hola gente bonita de youtube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lucas Ojea, como muchos me conocerán Hoy video con cámara, ya saben algunos que están suscritos a mi canal ya saben saber que video con cámara significa video reaccion Video reaccion de C90 Remix de John C por Trueno por Neo Pistea y Bavi Aquí viene el dúo Pimpinela, no hay que ver que el dúo es el a dos Bueno, se ve que debe estar buena la escuadra, hay que ver, es un 4, son 4 personas, hay que ver, piloto producciones por su lado Primero vamos a mandarle con la intro, ya no hacemos fuera para hacer la intro, y vamos a mandarle al video Yo adentro, yo reaccion Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de bola, dama, mi poste buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena Este tema me pone muy, muy para arriba, muy top Vamos a venenar, tú prendiendo el suelo con la C90 Uuuu, C, 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 John C, se aparecen la C90 Hizo mucho ruido, toda la gente atenta Muchas salsas y más orino hasta la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Salto matemático y ni me había dado cuenta Ups, ey, flow que ostenta Incrementa Preco, mentos menta Lo mueve en cámara lenta Te va, no, para, para, para Se, se corre la voz, si todos nos reconocen el party Se puso los cuerpos, te aspiran No, no, miradito Pispé a los miros como ellos me miran, no, okay Precys como hasta la 6 Se me tiran como de ase Machuto y Coronado como Ray, ey Okay, yo quiero la maleta, casi completa La gente en queda Todo calladito porque a mi respeto Con movilidad me apertaron las C90 aquí Oh, C90, C90, che La parte de Bobby está muy buena la parte va hoy está muy buena es el que de cierra yo vengo del barrio por eso que tengo tierra pero no sé si muro a mi nos pegamos como sea oh baby C90, C90, corro al lado de la XTZ se lo inventan, te lo cuentan, ya no le creo son cenicienta Siento nacional como trueno, eh, la operación se en el aeropuerto, uh, y quieren matarme como leonón, fumando con babilimentaro Y ahora le pica, como le pica, no me complica, cuya en el bicar, llama a tu chica, se comunica pide una cita, esa es rapita, uh, 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 cuando paso me la llevo de puta acá voy con la campera volando como una capa, el porro en la media y en la mochila mi paca Ojo, que buena la parte del neo pistea, muy buena, hasta ahora va bien el tío C90, C90, llegando al party en la C90, 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 llegando al party en la C90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena, tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabe nena, estoy prendiendo el suelo con la C90 No, venta, tu, 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 manté, lo, cuenta, doscientos concierto En, venta, y todas las gratas se fue, ya con, ey, ten, ta' bro, uh, ey, no me toque la bocina Que con el John C sigue John John Cena One night for taquima Sácame the fuck que lo tengo encima Estuve en México, también en Lima Cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China Haciendo quilly, llegué a la cima Shit, usted está hablando cosas que ni son En la moto me fui para la casa de mi son Haciendo más ruido que la Halley Davidson Uh, yeah, trono de viso Bloque de viso, pium para el médico Neo, barbie, trono, épico John C, c90, cb No me deja impresionar este tema, este remix Digo, está muy buena también La parte de Neo Pistea, la de Babi, la de Trueno, que bien Que cantan, loco Que bien, encima se adaptan a la pista Fuerte, fuerte se adaptan Está muy bueno el tema esta hora Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Temas, alias Canción Por si lo hago Lo del tema le decimos lo a Argentina Por ahí no se como le dicen lo de Está llegando el party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Nueve meses, booty, ¿cómo sabes, nena? Estoy prendiendo el suelo con la C90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo Me fijo mañana, ¿cómo es que lo arreglo? Trabajo de día, de noche, labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz No somos iguales, no puede ni comparar Los que estamos ya sonando y los que quieren figurar Cuando abrango el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, equivando a los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me mira riendo, la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clave, la C90 Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de Philly Pa' quemar con ella, muéveme ese booty Como sabe nena, estoy prendiendo el suelo con la C90 Yeah John C, mami Dueno, Bobby, Neo This is the remix Karana Boys Karana Boys Karana Boys Del 1 al 10 le doy un 10 Le doy un 10 porque es muy movido Te provoca bailar Es muy pegadiza la canción Porque C90 se repite cada tanto Y vos decís, está C90, C90 Está muy bueno el tema Está muy bueno, gente Le quería decir algo Acá, fin de video Ahora voy a grabar otro video seguido de este Lo voy a grabar seguido Lo voy a dejar editado Porque me voy de viaje Me voy de viaje un par de semanitas Y quiero dejar uno o dos videos por lo menos Grabados y editados ya Para así ya cuando agarre una zona de internet Digo, ah, lo subo desde el teléfono Se va a subir la misma calidad porque ya está renderizado A la misma calidad que voy a renderizarlo A 720 o a 1080 No sé a qué calidad lo voy a renderizar Pero bueno Gente, acá me despido Espero que les haya gustado Mi nombre Ya saben muchos Y ya saben Porque están en mi canal Mi nombre es Lucas Ojeda Y te invito Te desafío Acá apretes el botón rojo de acá abajo Que dice suscribirse Que te suscribas y activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video Y desde acá Muchos saludos para todos los que ven mis videos Y bueno Me despido Chau 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 Chau